En Managua circulan a diario más de 800 unidades de transporte perteneciente a las 35 rutas autorizadas por el Intragma. La mayoría de los usuarios del transporte dicen recibir un mal servicio, porque muchas de las unidades circulan en mal estado mecánico, provocando en muchos de los casos accidentes de tránsito. A esto se suma la falta de cortesía de los colectores. Muy malo, porque te maltratan además, las sillas son tan dañadas, los buses a veces se quedan y los buses lo mismo te dicen. Y piden siempre subsidio, subsidio, pero no le dan un buen transporte a la gente. Ya estos buses, su vida útil ya terminó. Y los buses quieren seguirle sacando el jugo siempre. Siempre no cambian las unidades. Siempre estamos expuestos a cualquier peligro con estas unidades. Ellos reciben un subsidio, realmente tengo entendido, y que debieran de mejorar las unidades y nunca miran ese defecto. Nunca revisan sus unidades al realizar el recorrido laboral. Si regularidades podrían superarse en este año, de acuerdo al director del Instituto del Transporte Municipal, Francisco Alvarado, quien presentó un proyecto de ordenamiento de este sector, el que contempla en uno de sus puntos, dotar a las unidades de transporte con el sistema de caja única, para evitar que las rutas compitan por conquistar pasajeros. La unidad de bus que anda en la calle no está colectando la cantidad de dinero para beneficiar exclusivamente al dueño de la unidad que la tiene concesionada. Es decir, aquel concepto que si yo hoy monto 1.200 pasajeros, hice el mejor día de mi vida, se está terminando. Lo que se trata es que la cooperativa que tiene concesionada la ruta, recoge en el día 30.000 pasajeros, y eso se distribuye equitativamente entre las unidades que trabajaron en ese día. Los representantes de las cooperativas de transporte avalaron la implementación del nuevo sistema, y reconocieron que la lucha por abordar mayor número de pasajeros, hace que las unidades circulen con gran velocidad. En Malagua hay un desorden de transporte, por lo tanto necesitamos ordenar, y con este estudio se supone que va a mejorar el transporte. Va a haber menos accidentes en lo que es los usuarios del transporte. Sí, el problema es que en el transporte se manejan un montón de cosas, como remangue, el que tiene más billetes, el que hace más billetes, el que vive mejor, ¿verdad? Entonces hay pleitos de pasajeros en las calles. Con acá, única, eso se termina. Lo que se está tratando es de que haya una recaudación más segura, que inclusive, además del manejo temerario por ir en competencia entre una unidad y otra, también para dar una seguridad en cuanto a los asaltos que se han estado dando en las unidades, de que los conductores han sido objeto de que les han quitado el dinero de la recaudación del día de trabajo, y por lo tanto, pues la caja única, el guía del conductor no aportar dinero, esto tiene una mejor seguridad para una mejor recaudación de las cooperativas. Otro de los cambios significativos para mejorar el transporte es la adquisición de 350 nuevas unidades y llegar a un total de 650 en el año 2011. Del 28 al 30 de abril, el Intragma realizará una encuesta en las unidades de transporte con la finalidad de complementar información para el proyecto de ordenamiento de este sector. Es un encuestador que sube a la unidad y le pregunta al pasajero que va dentro del bus de dónde viene, para dónde va, y dos o tres preguntitas más. Hace una encuesta dentro del bus. Él toma una muestra dentro del bus con una X cantidad de pasajeros y en una pequeña boletita, mientras el bus va marchando a su terminal. La modernización del transporte pretende cortar los grandes recorridos que hacen las unidades por las vías de la capital y aumentarlas en las paradas donde hay una mayor demanda. En Managua, desde el año de 1977, no se ha hecho un estudio de este impacto, informó Néstor Telles en 11 Noticias.